Te veo muerto. Un día, un comerciante de la ciudad de Pisa llega a San Giovanni Rotondo a pedir al padre Pío la sanación de una hija que estaba muy enferma. Cuando estuvo frente al padre, éste lo miró y le dijo, tú estás mucho más enfermo que tu hija, yo te veo muerto. ¿Qué dice padre? Yo estoy muy bien. Miserable, le grita el padre Pío. Infeliz. ¿Cómo puedes estar bien con tantos pecados en la conciencia? Estoy viendo por lo menos 32. El hombre se sorprendió mucho y terminó arrodillándose para confesarse. Terminada la confesión, el comerciante de Pisa decía a todos, él sabía todo y me ha dicho todo.